¿Cuáles son los equipos comerciales? Y cuando hablo de identificación precisamente es porque es para jugar que ya están retirados. La categoría que nosotros estamos aceptando este año es la 1985 hacia atrás, pero no puede haber firmado planilla ni del Consejo Federal, ni de Liga Regional, ni de AFA en la temporada en curso. Entonces eso lo convierte en jugadores retirados. Bien, bien. O sea que el que jugó en el 2019 puede, no temporada 2020, digamos. Exactamente. O sea que el jugo de temporada 2020 va a poder hacerlo a partir de abril de 2021. Pero bueno, no está cerrado el libro de pases para ese momento, que sería cuando están cerrando los libros de pases del Consejo Federal. Bien.